muy buenas a todos comandantes como están un placer como siempre estar con ustedes en el vídeo del día de hoy vamos a estar hablando de lo que nos ha dejado un nuevo cua en este caso de la raile en esta nueva y flamante nave de la constructora gata y también vamos a estar repasando todos los comentarios que nos han dejado en los últimos dos vídeos que los adeudamos así que nos ponemos al día hoy mismo que les parece si vemos estos juntos vamos dale bien comenzando con el cua de la gata caraylen nos dicen que si bien los potes de carga que posee la nave son triangulares estos pueden recibir cualquier artículo estándar en su interior dichos pot están fijados a la estructura de la nave como sabemos estas pequeñas cajas triangulares están situadas en el exterior lo que representaría una fragilidad en la carga al igual que sucede en la serie hull en la railen tienen una mejor protección que las naves de la constructora mix donde la carga se expande hacia el vacío aún así en ambos casos ninguna tiene tanta protección como la carga que se sitúa en el interior de una nave como por ejemplo sería el caso de una hércules c2 dada la rareza de los potes triangulares que posee la railen surgen dudas en la comunidad acerca de cómo se tomará el contenido de las mismas en las estaciones de carga y comentan que no habrá problema ya que desde dichos sitios se tomará a estos con medidas y unidades estándar también relacionado a la carga nos comentan algo lógico y es que el escudo servirá como protección para dicha carga recordemos que esta nave tiene dos generadores de escudos grandes algo realmente importante para la protección no sólo de la nave sino también de la carga cuando la nave esté en producción nos dicen que la veremos en el roadmap una característica que distinguirá a la railen de otras naves de carga es la agilidad que tendrá gracias a la ubicación de sus motores y la tecnología sean que poseerá dicha nave como también las posiciones que pueda adoptar luego explican la diferencia de los emisores de escudos y generadores mientras que los generadores de escudos son aquellos que forman esa especie de burbuja que protege toda la nave los emisores serán los encargados de proteger un solo lado de ésta la carga en esta nave podremos llevarla y cargarla utilizando la herramienta de rayo tractor o en su defecto contratando npcs para que hagan la tarea por nosotros mientras que la freelancer max puede llevar vehículos además de otro tipo de carga o la hul ve mayor cantidad de carga la railen se favorece en contar con un poder de fuego considerable además la nave de mix tiene un soporte de vida menor que la railen como así también menos tripulación las torretas de esta nave podrán ser utilizadas con blaze nos dicen pero su uso va a ser limitado lo ideal será que el jugador contrate npcs para que vayan a bordo de estas torretas un dato no menor es que gracias a su rayo tractor podrá recoger los spots de carga que deja la mole o la prospector y así trasladarlos aunque claro también nos dicen que no es la nave más indicada para esta tarea gracias al tamaño que posee esta nave como también el espacio de habitabilidad y soporte vital con el cual contará podría ser considerada una nave con la cual puedan llevarse a cabo viajes de largo alcance no es una nave diseñada para llevar vehículos aunque nos dicen que sin dudas los jugadores se las van a rebuscar para subir alguno de estos dentro de la railen el modo vitul podría hacer que los motores giren más allá del aterrizaje pero lo van a evaluar recién cuando esta nave se encuentre en producción por último aclaran para qué sirve el rayo tractor en esta nave o sea para cargar los diferentes tipos de carga algo lógico y cuando la energía se corte nos dicen en esta nave también los sistemas se volverán inútiles hasta que bueno la misma o sea la energía sea restablecida bueno realmente estas dos preguntas fueron increíbles habrán pensado quizás que la railen tenía una ups en su interior bueno vaya uno a saber ahora sí vamos con lo interesante lo importante y es la sección de comentarios bueno ahora sí lo prometido es deuda les debía el repaso de comentarios de los últimos dos vídeos y acá los tenemos obviamente siempre como ven acompañado de un buen mate citó para repasar todos los comentarios que nos van dejando ustedes en cada vídeo o sea que me encanta y por eso vamos a ponernos a repasar los tales vamos vamos a empezar con el vídeo donde nos hablaron de senos 3 los 9 tales y bueno veremos que nos dijeron ustedes charlie hola charlie querido como andas buen vídeo como es de costumbre pensando en los eventos dinámicos podrían post evento agregar misiones de salvage para reciclar los restos de naves buena idea también misiones de comercio o minería para reabastecer las fábricas con estos pocos cambios participaríamos todos en los eventos si es verdad el problema es que de momento lo que es por ejemplo el salvage no no lo tenemos entonces bueno ya hay un impedimento si por ahí obviamente el tema de la minería el tema del comercio no tenemos diferentes fábricas de momento hay físicas en alguna luna en algún planeta como para simular ese reabastecimiento pero si podría ser algo virtual no algo ficticio y simular ese traslado de carga me gusta me gusta el planteo que haces yo soy gonzález se escucha abajo bueno si yo sube es algo que solucione en el último vídeo muchísimas gracias este por ahí recordarme lo sacha miren el comentario que me dejó sacha me dejó la biblia más o menos me escribió este muchacho sacha querido no saben qué rico está bueno a ver sacha nos dice que risas con los night tiles se podrá terminar entre tres y cuatro horas si es algo que comentaron es verdad siempre y cuando no muera antes del servidor bueno si pienso que el servidor puede durar un poquito más que eso no hablando en serio yo creo que es para provocar estrés si está bien para hacer un estrés a los servidores ya que el anterior lo colocaron luego de retirar de la mar y este próximo va a convivir con cruzader será interesante obtener datos sobre cómo se comporta el servidor hay que recordar que aún falta la implementación de aaron halo si toda esa cantidad impresionante de asteroides que vamos a tener muy 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 próximamente muy próximamente dentro de stanton respecto al buro de recolección que dicho sea de paso está actualmente operativo en la aplicación de transferencia de créditos es verdad gran punto ahí para sacha puede implicar que en un futuro veamos su implementación física in game y que a la hora de comprar un producto su precio se vea incrementado por el impuesto imperial arriba el imperio además de fluctuar según su oferta su calidad e incluso su ubicación dentro del imperio ya que tener beneficio con determinada facción implicaría obtener algunos objetos únicos y también beneficios y descuentos dentro de sus instalaciones esto que plantea sacha es interesante y creo que ya lo han comentado en algún que otro no sé si star citizen live pero si recuerdo algún viejo se me viene a la mente un reverse de verse pero puedo equivocarme pero si la mutual eclipse esto es muy interesante la mutual eclipse es más de lo mismo para mí es muy interesante sacha el tema de los seguros médicos ver cómo implementan todo el rol médico en general es es interesante no después obviamente una vez que está implementado puede ser bastante malo o no ya veremos deberemos pagar un seguro médico para obtener nuestro clon y prótesis y biomecánicas lo interesante acá será ver si cubrirá nuestra masa laboral de npcs ya que subirle las habilidades no creo que sea tan fácil como para andar perdiéndolos y tener que recontratar los bueno acá en esta parte de lo que comenta sacha voy a tomar un matecito primero es importante recordar que cada pack de juego que tengan ustedes en su hangar los va a proveer de un npc que va a trabajar para ustedes de manera gratuita ok esto tenganlo en claro es algo que dijeron hace tiempo quizás el día de mañana esto cambie y no sea así y hayamos comprado muchos packs en vano pero bueno tenganlo digamos ahí colgado entre comillas o agarrado con alambre atado con alambre se suele decir por acá esté en base a esto que dice sacha no es la contratación de npcs y la protección sobre todo si son npcs nuestros que los hayamos adquiridos mediante la compra de algún pack de juego sobre el hud ya veremos cómo se comporta entre andar perdiéndolos y tener a no sobre el hud ya veremos cómo se comportan entre superficies si me pareció acertado es que arreglar en el radar de las drake ya que ya que nave de bajo costo no significa que tengan que llevar esos radares 2d de la salada la salada es un lugar acá en argentina donde venden ropa muy 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 barata saludos y a reponerse de esa gripe bueno sí gracias a gracias a dios oa quien sea sacha estoy un poquito como verás mejor no del todo pero ya bastante bastante mejor te tiro a ver esperen te tiro el tip supremo que me compartió mi abuela hace mucho tiempo para el invierno el matecito incorporarle unas 56 gotas del branca branca es fernet te va a ayudar a lo voy a probar voy a probar les gusta el fernet muy rico fernet bien helado en verano con coca-cola bueno anderson neo hola anderson querido bonita presentación del vídeo muchas gracias ya que quieren que participó no participemos ahí está en esta clase de eventos si estamos en alfa deberían facilitar toda clase de naves y créditos indefinidos coincido con vos sobre todo porque estamos en una etapa alfa ya que quieren hacer pruebas que no sean tan rácanos supongo es tacaños también es un similar porque si no no me animo a utilizar mis pocos créditos en reparar naves pedir naves alquilar naves independientemente si estamos en PTU o no pero claro si puedes conseguir gratis las naves habrá menos compra de naves tras usarlas el tiempo necesario para darte cuenta de los pros y los contra no padezca frío dice te puedes poner una camiseta negra u otro color que te guste mangas largas de bajos porque claro fíjense en como anderson se preocupa por mí miren porque estoy estoy en remera en camiseta acá estamos en invierno está fresquito está fresco anderson muchas muchas gracias a salida como andas esperamos que mejores me ha resultado muy interesante tanto tus respuestas a los comentarios de los compañeros como los comentarios en sí todos los comentarios todos son siempre buenos cada uno con su manera de ver la cosa cada una con cada uno con su pensamiento todos los pensamientos tienen que ser aceptados y aceptables siempre con respeto obviamente pero acá no hay una manera de ver las cosas un pensamiento que se sitúe por encima del otro para nada muy de acuerdo contigo contigo sobre ese sentimiento de manipulación que algunos sentimos y que achacamos al staff de club imperium games con algunos tipos de rol en el juego como por ejemplo con el rol médico o con esos retrasos y más retrasos en el cumplimiento de promesas sí miren el otro día leí en reddit una nota que era muy interesante donde se hablaba de los retrasos y el roadmap que implementa así bueno ya voy a hacer un vídeo de eso porque estaba muy pero muy interesante me gustó muchísimo sobre odyssey muy acertado tu criterio pienso lo había estado valorando como una posibilidad remota tal vez la tenga que tener más en cuenta a partir de ahora bueno es ahí para variar mientras star citizen va avanzando y por ahí si alguien tiene un poco de tiempo libre y le gusta el género no el it dangerous star citizen y be online estelaris digo cada uno con sus cositas es uno diferente del otro quizás unidos todos en lo que respecta al género pero bueno porque no darle la chance a otro mientras star citizen va avanzando de a poquito vamos por acá con el amigo cuervo hola cuervo querido matecito gracias como siempre y muy acertado en la insistencia de haber quien la tiene más grande en el dog fight ok todo sea por el proyecto pero ya van tres o cuatro parches con el mono tema está bien si un monótono al comentario de polarizar que la dejen coincidió plenamente con vos aunque sea solo para pilotos y tener un punto de encuentro sería cruel después de ser una estación que nos aliviaba de estrés en cada parche por realizar forever aunque igual se la cargan en este evento de night eyes si yo creo que se lo van a terminar llevando cargando metiendo en el bolsillo o donde se lo quieran llevar pero vamos a tener que decir adiós a olisar de todas maneras a ver cualquier estación que dependa de cruzader poder pueden ponerle de nombre por olisar y bueno todo arreglado no será lo mismo pero bueno a nada es por olisar saita querido como andas buena info como siempre con respecto a seno street y la mecánica pvp que implementan a mi parecer es simplemente para pruebas de rendimiento tengamos en cuenta que el server machine está siendo desarrollado me imagino que en un futuro vamos a ver batallas colosales saludos 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 ayta gracias por pasar y por dejar tu comentario en un futuro no tengo dudas que va a haber batallas colosales de jugadores clanes organizaciones npcs y la mar en coche pero en el mientras tanto que no esa es siempre la pregunta que la pregunta del millón como se suele decir en el mientras tanto que pero bueno habrá que esperar daniel rivas querido como andas genio la verdad que lo vi al vídeo oficial y sentí un gusto agredulces y son espectaculares las novedades del polvo y el fuego pero como te dije en el vídeo pasado se están quedando un poquito cortos en cuanto a jugabilidad contenido igual jugabilidad correcto daniel coincido con vos me parece muy interesante y van en buen camino poner los eventos y coincido en que no sean todos pvp hay gente pacífica y que quiere ganarse la vida en esta galaxia pero bueno va a ser un gran juego cuando esté terminado hay que tener paciencia paciencia es lo que sobra te aseguro a esta altura ya después de tantos años por otra parte eso es un genio agradezco que tomes el tiempo de leer todos los comentarios se te va a complicar cuando sean miles bueno ya veremos en este momento cuídate esa garganta saludos y nos vemos en el verso gracias daniel un abrazo cuídate el amigo estar live genio como andas gracias una vez más por la entrega del vídeo de hecho esto coincidió plenamente completamente con la existencia del pvp dejando con retraso las otras mecánicas como el rol médico o el salvage salvage querido donde estás supongo que la agenda de trabajo algún motivo tendrán para seguir este orden quiero pensar si bueno es parte del desarrollo no a veces son las reglas del juego que tanto no se enojan pero bueno que no quedan otra que seguirlas esperaremos con muchas ganas de que vayan implementando las mecánicas que quedan por llegar estar live querido un saludo para vos gracias por dejar tu comentario otro amigo de la casa esperen que me voy a llevar un matecito esto es como si sería un directo pero bueno lo hacemos en un vídeo todo todo en diferido no es en vivo pero bueno bien si ahora un querido yo la 3 14 la veo como un parche más sin mucho contenido horizon al final será un lugar más vacío sin mucho contenido ni nada que hacer coincido plenamente con vos se acuerdan cuando implementaron las cuevas o tantas implementaciones de ese tipo fuimos el primer día fuimos el segundo día el tercero ya no sabíamos qué hacer el cuarto pasábamos corriendo y el quinto ni siquiera íbamos bueno algo similar va a pasar con horizon no muchas capturas el primer día fotos con amigos con gente no conocida con gente que pasó por ahí en la foto de las nubes volumétricas esta primera versión segundo día tercero y al quinto quizás de ella ni siquiera vayamos ahí y es para unimos en el lugar que más rápido lleguemos a las naves no es lo que siempre nos suele pasar crees que en el 2022 veamos la 4.0 y por último cómo está la situación en argentina desde tu punto de vista de vista en la situación en argentina supongo que es referente al cob y si es referente al cob y de muy complicada muy complicada está jodido y con el tema del invierno ni te digo y referente a la 4.0 en el 2022 yo estoy convencido que en diciembre del año 2022 vamos a ver la beta de escuadrón 42 creo que chris robert dejó correr esa fecha no porque sea tonto es muy vivo y además va surgiendo competencia como por ejemplo ahora es el caso de estar fiel o estar film donde ya pusieron casualmente como como fecha de salida el noviembre del año 11 del 11 del 2022 creo que era noviembre del 2022 así que sería una fecha bueno no 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 muy casual sino causal para que escuadrón 42 quizás vea y no la beta porque no o una pequeña entrega bueno ya veremos respecto a la 4.0 que justo lo que pregunta hacia ahora al ritmo que vamos yo creo que dependerá todo dependerá todo de si dan en el clavo con el server machine y tecnologías de ese calibre saben que siempre digo que hay varias tecnologías de importancia como el server machine, alicaché y todo lo que ya muchos saben y una de ellas es la inteligencia artificial y cómo van a reaccionar los npcs a los cuales van a tener que contratar para que vayan en una torreta para que lleven una cajita para que estén a su servicio bueno no sé realmente la 4.0 en un principio iba a ser la beta se acuerdan así que no creo yo no lo creo no lo creo yo lo sigo viendo verde y creo que la 4.0 tan famosa la veríamos en 2023 quizás siendo positivo sobre todo al ritmo que va que va avanzando todo no cereal gamer cómo estás excelente trabajo muchas gracias maestro el canal cada vez te va quedando más pro buenísima ahora la consulta se habló en algún momento de razas robóticas o mentes colmenas para star citizen no lo escuché nunca o si está se me ha escapado sería raro que en un juego tan grande que fuera los robots aunque sea como servidores y un clásico de los juegos espaciales de hoy en día como las mentes colmenas realmente es una idea que está buena está buena mira respecto a los robots aunque no tiene nada que ver con lo que planteas vos recuerdo que en algún momento pregunté por qué no tener robot tipo mesh dentro de star citizen no de los quien no ha jugado por ejemplo el el match warrior ese famoso juego que tiene ya creo que cuatro o cinco versiones y creo que el que no quiere el match dentro de star citizen es el mismo chris roberts tengo entendido de eso ok no sé si si será verdad pero bueno se me vino a la cabeza arled hay esa palabra robots se me vino se me vinieron los mech a la mente mauro javier sazón y hola mauro querido totalmente de acuerdo con respecto al pvp a mí no me interesa en lo absoluto bien mauro somos dos me aburre muchísimo si es algo importante pero hace semanas que vienen hablando de puras naves y puro y muy poco de otros contenidos espero que arreglen las nubes volumétricas ya que parecen verse casi como las nubes de las estaciones de refinería si bueno es es la la primera versión no creo que con el correr el tiempo las van a ir mejorando se juan dice una porquería las nubes de horizon que gran decepción maxil como andas los seguros médicos me hacen pensar que aquellos que van a dedicarse al rol médico trabajarán para estos seguros y de esa manera subir reputación con ellos y así desbloquear cosas en relación al rol si totalmente totalmente bueno tiene es algo similar a lo que estamos experimentando actualmente con el bounty lo que planteas vos pero en cuanto al rol médico y si está está buenísimo que que funciona así no para que cada rol vaya escalando y teniendo mejor relación con con una u otra entidad eduard hola eduard querido citizen muchas gracias por tu informe pero si sería genial que ya fueran pensando en ir metiendo muchas más mecánicas es algo que se pide desde hace hoy ratazo orlando shauli buen resumen como siempre yo también espero que vayan agregando con el tiempo de eventos dinámicos que tengan buena variedad de actividades estoy seguro que van a llegar en algún momento y así será matías posada lo que me reí con el polvo y otra vez mostrando el fuego si es que tantas veces ya mostraron el fuego es che que la comunidad de star citizen es única y que fea se ve la nueva base con lo del pvp no es nuevo teche no sé si te suena todo bueno todo yo ya tengo mi sentimiento formado con todo teatro de guerra ese battlefield espacial y ya luego lo he comentado alguna vez y dije que si quiero jugar algo así o sea algo donde me pegue tiros hasta por los codos me voy a jugar en liste juego que me encanta o bueno en su defecto el nuevo battlefield próximo a salir o cosas por el estilo sinceramente uno llega a star citizen al menos en mi caso pensando en explorar lunas planetas encontrar puntos de interés interactuar con diferentes razas saltar de sistema en sistema construir una base el día de mañana porque no digo todas esas cosas no que todos nos vamos planteando y no encerrarme en un cuadrado de 4x4 para reventarme a tiros porque eso lo consigo en cualquier otro juego pero bueno es un punto de vista muy personal referente a tou y yo sigo insistiendo que se pierde tiempo de desarrollo recursos humanos recursos de dinero y bueno es es la eterna discusión no space man muchas gracias tech esperaba el informe como te lo curras mola la intro y los comentarios space muchas gracias bueno ahora sí seguimos con el otro vídeo bueno todo lo que nos ha dejado el star citizen live y todo lo que pusieron ustedes vamos a repasarlo dale anderson nuevo nos dice bueno mucha información cada vez está el tema más interesante en el juego y a la misma vez me dará miedo salir de zonas seguras pero ahí está la emoción de conocer lugares objetos nuevos vamos que vayamos donde vayamos hay que volar seguro donde he oído esto y si salen al verso vuelen seguros anderson a ver cuervo querido a ver vamos a ponerlo por acá que se me fue muy bien no saben qué rico está que está este mate citó bueno cuervo querido interesante apuesta en la exploración sondear descubrir e identificar va a estar distraído pero necesitamos sistemas por supuesto bueno así en referencia al tema este de lanzar sondas lograr triangulaciones todavía está muy pero muy verde al menos lo que nos ha dejado el último star citizen live y está también yo personalmente lo veo lejos no lo veo en un futuro muy cercano implementado todo esto tristemente en cuanto a las beacons para refueling enfermería o transporte siempre van a ser potencialmente peligrosos a las trampas creo que ahí se están cargando la mecánica y con ello peligra el rp si el rp en el refuel enfermería por ejemplo no sé si un listado para saber quién es en la hora de usar el beacon era una buena solución sino pocas veces acudiré a algo tan inseguro bueno sí si habría si lo que dice cuervo está bien porque imaginen ustedes que reciben una beacon a través del mobile glass de alguien un fulano que está pidiendo reparación está pidiendo refueling porque se quedó sin combustible en pyro o en el sistema que sea y ustedes no tienen manera de saber quién está del otro lado qué tipo de criminalidad tiene si es que tiene quizás puede tener un nivel uno porque bueno se evadió algún alguna zona de aterrizaje lo que sea no o por un bug digo cosas muy básicas o por ahí del otro lado los está esperando uno de los mejores piratas del verso y si lo que dice cuervo tiene razón uno al no saber y al tener esa inseguridad y quizás la ganancia no es mucha entonces porque adentrarnos al ir a ese sistema a esa llamada esa beacon y yo creo que habrá en algún momento una manera de saber quién está llamando del otro lado y no no vamos a tener manera me parece de saber si es criminal o no pero si quizás ver un historial de ese jugador y saber dónde vamos a acudir quizás cómo es la zona si es una zona caliente pero aunque en Elite Dangerous hay una manera de ver la zona por diferentes colores como quién está en esa zona si pertenece al imperio si está está en guerra si hay facciones en guerra digo quizás bueno una implementación algo similar para saber dónde vamos a acudir y no ir a ciegas los mineros acabarán con un curso de la NASA y si siguen agregando cosas a la minería me gusta lo complejo que se vuelve todo el tema está en que tenemos tanto tiempo para todo esto la pregunta del millón cuervo realmente es difícil esto ya lo hemos charlado un minuto esto ya lo hemos charlado varias veces incluso en los directos el tener que que cargar una 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 hul por ejemplo o no nos vayamos tan arriba el tener que cargar una una max a mano el tener que cargar una taurus a mano si no podemos contratar NPCs bueno nos va a llevar un determinado tiempo el tener que descargarla luego nos va a tener que llevar otro tiempo y cada cosita que hagamos nos va a llevar un tiempo determinado entonces todo eso va a abarcar un tiempo en nuestras vidas que quizás no sea proporcional al tiempo que tengamos libre para dedicar bueno ahí es donde donde creo que se va mezclando lo que es la realidad dentro de star citizen no esa ese modo realista que busca a veces chris roberts de involucrar mucho al jugador y se va perdiendo la diversión no porque se va sacrificando esa diversión en pos de buscar un realismo quizás in extremis que a veces no todos pueden llevar a la práctica o sea hablo de los jugadores no entonces por ahí es la delgada línea roja que star citizen tiene que tener cuidado este de cruzar o no cruzar bueno sergio vera ruiz nos dice muy bueno noticias frescas las profesiones es lo más importante a ver si le mete en manos ya el salvage a ver para cuando bueno esperemos que este año veremos veamos la primera implementación del salvage aunque sea con la multitud no ir absorbiendo material de los cascos de las naves y repararlas de igual manera aunque sea con un rayo muy muy así como soldando no como cuando se suelda con lo que es la autógena u otro material bueno aunque sea ver algo de eso javi karniser nos dice gran vídeo tech lo de las ondas me parece genial así como el luteo de ítems y refueling poco a poco vamos viendo el objetivo final que nunca acaba de llegar espero que le den un empujón fuerte al proyecto y lo pueda ver antes de pasar a mejor vida paciencia hermanos tened fe y mucha fe fuerte abrazo mucha fe fe es lo que sobra al igual que paciencia como decía hoy si no tenemos fe y no tenemos paciencia bueno vamos a estar realmente complicados y la vamos a pasar mal hay que hay que saber disfrutar no de todo lo que vamos teniendo es verdad que es poco es poco al menos es lo que considero yo por ahí sé que consideran otros también pero quizás de lo poco que tenemos intentar disfrutarlo como dije hoy también ir disfrutando de otros juegos mientras tanto y ya saben que cada tres meses tenemos esos parches que van saliendo en star citizen y ahí bueno volver a ver las cositas nuevas ayornarnos para no oxidarnos ponernos al día pero nada intentar pasarla lo mejor posible bien vamos por acá con sacha hola sacha querido de nuevo gran vídeo text ex el excelso para que me había trabado excelso resumen de una enmarañada tela araña de fantasías envueltas con sutiles referencias del role play para despistar a los herejes toma todo eso en resumen mucho ruido y pocas nueces era más fácil decirlo así sacha la falla la falla está erradicada en la olvidada y tristemente postergada tarjeta del inventario personal y con lo que eso implica a la hora de trabajar con el calle a uno finalizado para poder agrupar las diferentes tipos de entidades y sus variables con un pie sobre la tierra poco de eso veremos este 2021 coincido con vos más uno a que te ha puesto tu reclaimer la reclama no se apuesta de que sale antes el gen 12 que la 4.0 del universo bueno no sé si el gen 13 el gel y el gen 12 ya saben que dentro de poco lo vamos a tener el que entre ese no creo que salga por muchos años y la 4.0 ya les dije 2023 es mi fecha esperemos que sea es el año esperemos tantas cosas esperamos salida de comandas muy veces muy bellas imágenes ideas brillantes y seductoras promesas 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 esa palabra que sobra siempre en star citizen no como bien dices mucho ruido y pocas nueces respecto a escuadrón 42 ya estará casi listo no 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 falta falta bueno es lo que mencioné antes no yo creo que 2022 será el año noviembre diciembre del 2022 será el año aunque sea de ver un pequeño adelanto y si no muchachos a disfrutar de la beta de starfield y si no ese es lo que dios quiera eugenio nos dice lo de la exploración yo creo que no voy a llegar a verlo a este ritmo habré palmado no eugenio no sé qué edad tenés pero espero llegar a verlo con lo invertido espero llegar a hacer chiquilín hola chiquilín querido cómo andas vamos a poner por acá exploración y luz dios citizen tech se imagina vosotros supongo que es vosotros no poder lanzar una sonda que nos localice varios objetos de interés acercarnos a ellos ver un precio a la deriva y poder entrar en él antes habremos enviado un drone de reconocimiento poder pillar aquello que nos pudiera ser útil recopilar la información de que dispusiera la nave y darnos cuenta que esta nave lanzó una llamada de socorro hace mucho mucho tiempo tenemos vecinos continuará es un buen relato es un buen relato sobre todo pensando en que todo esto lo podemos vivir nosotros dentro de star cities en el día de mañana pero claro es cierto que falta mucho pero sólo imaginarlo uno dice wow esto es lo que soñé jugar toda mi vida no esperemos que en algún momento se pueda concretar chiquilín un saludo enorme daniel rivas o capitán tronic que siempre lo leo al final capitán tronic viste daniel grande teche cómo estás me gustaron muchísimo estas novedades me parecen espectaculares le dan mucha inmersión me gustó lo del root me hizo acordar mucho al skirm bueno yo no lo jugué sé que es un juegazo de que es muy buen juego que todo el mundo lo ha jugado y hablan maravillas de él puedes tomar todo eso pero no significa que debas saludos nos vemos en el verso funky hola funky querido nos dicen vulcan por the win gracias por el resumen dejo este mensaje acá para ayudar con el algoritmo de youtube grande funky y tenemos a dmk de maestro esto ya se había salido de las manos pero con esta información todo lo que nos dejaron en el último star citizen live que si no lo viste te voy a dejar el vídeo por acá arriba con esta información ya de plano hablamos de sueños dicen en méxico que el que mucho abarca poco aprieta y el otro dicho es prometer no empobrece bueno a veces si yo yo suelo decir que me pasa mucho cuando veo vídeos de tony surobek o de todo papi que bueno esta semana vamos a vamos a tener hay algunas cositas de todo papi pero me pasa mucho que como que viajarían mucho no adelante en el tiempo y no son cosas concretas que podríamos tener en la brevedad entonces ese viaje mental que van haciendo con una teoría que es realmente fabulosa y para aplaudir de pie hace pensar que son promesas muy difíciles de llevar a cabo digo difíciles no imposibles quizás las grandes empresas hoy grandes empresas de desarrollo de videojuegos o no videojuegos otras lleven adelante otros emprendimientos tecnológicos les es muy difícil implementar cierta tecnología que quizás estar si dicen hoy quiere implementarla y uno se termina preguntando pero si no se uno lo pudo hacer tal en tal empresa o tal o cual porque si le sería factible a así no implementarla por eso digo es todo muy difícil no imposible quizás lo que hoy vemos como como un imposible como una como un sueño como dice mk de quizás dentro de tres años la tecnología ya esté ayornada a los tiempos venideros futuros y quizás en el 2025 sea todo mucho más sencillo bueno nada habrá que esperar el tiempo dirá y ya veremos espero que nada les haya gustado esta sección de comentarios mientras voy a sacar los anteojos porque ya está lo necesitaba para leer espero que les haya gustado esta sección de comentarios dejen siempre como les digo sus comentarios así los repasamos en cada vídeo preguntas lo que quieran preguntar lo que quieran expresar siempre con respeto obviamente y nada nos vamos a estar repasando en cada vídeo bueno comandantes hasta acá el vídeo del día de hoy espero que les haya servido gustado de informado como les digo siempre ya saben qué decir así que pueden hacer si dejarnos ese like para valorar nuestro contenido también pueden compartir el mismo y si no estás suscripto esperas dale suscríbete que siempre vas a ser bienvenido al canal ahora si nos vamos como siempre deseándoles a todos y todas una muy buena y gran vida y ya saben pilotos tripulación comandantes si salen al verso además de legales vuelen seguros adiós